¿Qué opinas de Canadá no se integre al TICAN? ¿Qué opinas de Canadá no se integre al TICAN? ¿Qué opinas de Canadá no se integre al TICAN? ¿Qué opinas de Canadá no se integre al TICAN? ¿Qué opinas de Canadá no se integre al TICAN? ¿Qué opinas de Canadá no se integre al TICAN? ¿Qué opinas de Canadá no se integre al TICAN? ¿Qué opinas de Canadá no se integre al TICAN? ¿Qué opinas de Canadá no se integre al TICAN? ¿Qué opinas de Canadá no se integre al TICAN? ¿Qué opinas de Canadá no se integre al TICAN?